Música Puedo observar, ya nosotros tenemos toda la logística montada, para todo estar listo por el próximo domingo, inicia la votación a la hora apuntada. ¿Con cuántos colegios electorales cuenta San Francisco de Macorís? Tenemos un total en el municipio de 380 colegios electorales, incluyendo los distritos municipales. ¿En la cantidad, un estimado de los votantes entonces? 180 mil y algo de votantes en todo el municipio, vamos a decir, incluyendo, como le dije, los distritos municipales. ¿El traslado ya de los materiales, valija y demás, cuándo iniciará? Está iniciada la logística hasta el próximo viernes ya, para el sábado hacer la instalación del lugar de los equipos informáticos, y que todo esté listo ya el próximo sábado, para que el domingo esté habilitado cada uno de los colegios que están instalados en este municipio de San Francisco de Macorís. ¿A partir de qué hora, Michel, inicia el proceso de votación? O sea, inicia de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué exhortarle, Michel, a los nordestanos, a los franco-macorizanos en este proceso? Exhortarle, esta es la fiesta de la democracia de este pueblo, de este país, entonces que acudan de manera organizada a su recinto de votación a ejercer derecho al voto como un derecho que le asiste. ¡Suscríbete al canal!